Bienvenidos al nuevo evento Pueden casas gratuitas y esquinas Abraban a Polonia y casas para vosotros Y vamos a comenzar con el vídeo Y como no podía ser de otra manera Con uno de los mejores clases que ha habido en una gran final En este caso el Decadian contra Gambit Fue un auténtico espectáculo Como veis consigue el Wildman Situación de 2 de vida El último enemigo como sabéis Estaba en la zona de rampa O como estáis viendo porque está en minimapa Y nada, se iba a meter a Tetris Y nuestro compañero Cadian va a lograr el Clutch Chicos y chicas, mientras vemos este Clutch Que es algo lento, no os olvidéis Que ayer empezó la Flashpoint Que va a durar bastante tiempo Donde vamos a ver al equipo de NIT Estrenarse con Device Que tengo un montonazo de ganas Decidme en los comentarios O gustaría que hiciera como Las mejores jugadas de ese estreno de Device Que reaccionásemos juntos el sábado Ya me diréis en los comentarios si os gustaría ese vídeo Como digo Y bueno, hablando del Rey de Roma Esto fue una auténtica barbaridad Vitality ya sabía que tenía mapa ganado Pero de repente Device Se saca este 4K Con colateral incluido Sipex, no se lo cree El propio Device no se lo cree Y me gustaría ver la jugada ahí Quería ver la cara de Apex diciendo Acaba de pasar esto Acaba de pasar esto A Socks no le hace tanta gracia A Apex si se estaba riendo bastante Pero el resto no tanto Es que ese colateral fue muy muy heavy Ya vamos a ver 3K de Fallen 1tapeando También muy bonito Muy muy bonito Fallen Que el DQ lo está haciendo bastante bien No tenía mucha confianza de que Y lo hiciera tan bien como lo está haciendo Y la verdad es que está a un nivel Yo creo que bastante serio Bueno, situación de nuevo 1 para 2 para Fallen Le gusta tapear con el AK Cuando no tiene la WP Vamos a ver He's still got it Dice nada Como si fuera un viejete Qué cabrón de la vez Y bueno, turno de Lecro El jugador de Dignitas Contra el equipo polaco Con una Glock De las peores al placer juego Pero fijaros lo que se hace En la ronda de pistolas 1tapeando A los jugadores polacos Grandísima jugada de Lecro El equipo de Dignitas Ojito Bueno, bueno, bueno Y hablando de clashes Este de gratis fashion Es una auténtica locura Como veis Ahí se cuela Solo tenía un jugador Aquí arriba a la derecha Pero se esconde bastante bien Y la verdad que No sé si Oye Si Oye rotara a todos Y dice Bueno, de lo único que me tengo Preocupar es si hay alguien en túnel Y como veis Los terroristas corriendo No llegan Y encima Esta torta se las lleva de regalo Y lo que me hace gracia Es que encima Pasa por la puerta En plan No me vais a matar Bueno, ay Me acuerdo, me acuerdo de esto Esto es absurdo Esto de Neo, tío Esto de Neo O sea Pero vamos a ver Como se les ocurre En un 12 a 3 Perdiendo Que tú dices A ver Esto Tenemos que meter La ronda de pistolas Y ya vamos a remar 5 para 1 Y van todos como monos Eso no lo he visto Hostia puta, tú El del salto Le ha quedado bastante bonito La verdad Lo que me hace más gracia Es el La imagen que tiene De Max Money Qué cojones Qué cojones Vamos a ver a Bimas ahora Webgeson La que tiene a gente main De hecho tiene a los dos Qué bien lo ha hecho Uuuuh Wesson Transfer Para acabar Con los dos jugadores Y ya luego tenemos a Sinners Qué bien se lo pasa a Sinners Me encanta el equipo de Sinners Vale Ahí se ha hecho el primero Situación de 1 para 4 Colateral Ahí tenemos la flash El humo Creo que ha escuchado Alguien cerca De hecho ya están Los dos Justo detrás De De Evox Ahí tira el Molly Que no ha caído Bastante bien Se lleva El Quick Y empieza a pegar Nose Cops Y vamos a ver Cómo se lo hace Con ese tiro de la Digga Y con calma Diciendo Vale Me da tiempo A apuntar Tranquilamente Y matar Porque hay gente Que hubiera paniqueado Vale Vamos a ver Este wish Hacer primero Situación de 1 para 4 Ok Fijaros cómo tiene El AK default Ah no Es la del lease El AK default Con firmas quitadas Ok Qué bueno es Este we Qué bueno es Vamos a ver Ticha Que no sabe ni que este jugador Está veniente La verdad Saltando Saltando Ha hecho como si iba para arriba Y Tootson se la ha creído Tootson se la ha creído A lo mejor le había visto irse para arriba Que hubiera estado por cielo Qué buen class Loco Vale Simple Que por cierto Bueno Esto lo estoy grabando El día domingo Han ganado la final Han ganado la DreamHack Bueno Buenas noticias para el equipo de Simple Debe estar muy muy contento Si no me equivoco A Gambit ha ganado Así que me alegro mucho por él La primera alegría del 2021 Esperemos que se lleve alguna más Qué hace Con la calma Jugando con la mente Dándose toda la vuelta Tienes que plantar la bomba Los terroristas son Los que tienen La prisa Y como veis Simple Se lo toma Con toda la tranquilidad Del mundo Sabe que la bomba Está plantada en A Si hubiese rotado Se hubiera oído Que Habría rotado Y si no me equivoco Va a hacer un fake Echelo Y se va a llevar La gracia Pues se lo cae Echelo Cuando Simple tiene La prepa Bueno Que tenga Yo que sé Una glock a 50 metros Sabes que tienes que sudar Para matarle Muy bien Nico Pasando el humo Ok Se hace uno Y se acercó Lateral Yo os digo una cosa Los profesionales Tienen que Tener alguna manera Para ese tiro Porque ha habido Tantos clips En el plant De De Bed Inferno Algo tiene que haber Alguna referencia Que se me escapa A lo mejor Soy un paranoico Y bueno Oscar Acaba de O sea Yo no entiendo Como están en banana Y no empiezan a decir Oye Que no está entrando aquí Le da tiempo De sobrar Jugador de Sinners A plantar la bomba Y aquí ya empiezan A rotar todos Tiene un jugador En corta Y aquí está la jarana Que va a morir 100% El jugador de corta Ahí lo tiene Con un tiro Brutal Las cosas como son Y Oscar Ya sabe que por corta No va a venir ni Peter Y que si están En algún lugar Es el larga Se hace el primero Ha oído al otro Por ese smoke Y ahí le pega El one dig A Dennis Eh ¿Qué puedo decir? Brutal Estoy disfrutando mucho Este vídeo Espero que vosotros Están bien Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Porque mola ver esto ¿No? Como avance el año Y como han habido Jugadas tan tan buenas Vale Situación de uno para cuatro Y ya es la 16 de vida ¿Eh? Páralo Por favor Páralo De alguna manera Qué bien Hostias Cómo ha hilado Ahora el problema Que claro Pensaría el que estaría Cerca de la Hostia puta Hostia puta Hostia puta Menudo tortón Tío Menudo Santo Tortón Vale Aquí Zaiwoo Uno para cinco Se la va a hacer Tío Con una gloque Larga Es que me puto Descojono Por cierto Qué bien Queda Las pegatinas De Vitality Con esta gloque Esta gloque A mí personalmente No me gusta una mierda Pero con las pegatinas De Vitality Le dan su rollete Vamos a ver Esperando con la calma El problema Es que no se lo pone Nada fácil Los jugadores De Zaiwoo Vaya compañeros De equipo No sé si lleva La primera El otro Ya está rotando Estaría atento De la zona central Coger a USP Dios bendiga Esta USP Dirá Zaiwoo Esperando por si hay Alguien que viene Por larga Ve que no hay nadie O sea Solo quedan dos posiciones Corta Y rampa Abajo Se tiene mejor dicho Ahí le meten Cortón a Cardigan Es que eso De ir uno por uno Compañeros No es lo más recomendable Primero de counter Y fijaros Es que es un poco Que será en plan Vamos a ver Dudo que nos mate Con una globe Desde larga Nosotros teniendo USP Pues toma Puede pasar Y además Llevándose FaceClan El primer mapa O sea Que ya habían calentado No es que podamos decir Que era la primera ronda De todas Mantu uno para cuatro De nuevo Le he metido caña A la glock Tío Y ahora de repente Todo el mundo Va tanto con la glock Diez segundos ¿Eh? ¿Se hace esta ronda? No me toquen los co... Se hace la ronda Pero como se puede hacer La ronda Pero como se puede hacer la ronda No te puto Creo Todos en Scythe Y se hace la ronda El puntero animal Vamos a ver la última Y con esto nos despedimos Con una USP Como estáis viendo O sea Eso era una eco Oh no Oh no Y se hace el transfer Y se hace el bullitero transfer En fin chicos y chicas Hemos visto clashes increíbles Ha sido un comienzo de año Espectacular Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau